Cosmopolis Cine, Psicosis, la obra maestra del director Alfred Hitchcock es sin duda uno de los clásicos del terror más grande del cine. Esta película marcó pauta en su género y depidió al cine de terror y de suspenso. Estrenada en Nueva York el 16 de junio de 1960, hoy en día sigue siendo una cinta de culto. Es por esto que en Cosmopolis Cine te presentamos datos que quizás no conocías de la película Psicosis. 1. Esta increíble historia está basada en una novela que se inspiró en un famoso asesino en serie. Así como lo oyes, la cinta Psicosis de Alfred Hitchcock es una de las películas más míticas del cine, pero lo que quizás pocos saben es que está inspirada en una novela de Robert Blanche, que a su vez está inspirada en Ed Jean, un asesino en serie que atemorizó a Wisconsin en los años 50. 2. Alfred Hitchcock no quiso dar ninguna pista de la historia de la cinta hasta que ésta llegara a los cines, así que hizo que los protagonistas de la película no concedieran ninguna entrevista para evitar que develaran algún detalle importante de la trama. Hitchcock hizo prácticamente toda la promoción por su cuenta. 3. Pero no solo esto, Hitchcock estaba tan obsesionado con su obra que compró los derechos de la novela de Robert Blanche, publicada en 1959, por tan solo 9.000 dólares. Esto para asegurarse de que nadie descubriera el final de la historia, así que encargó a su agente, Peggy Robertson, que se deshiciera de todas las copias de los ejemplares que quedaban disponibles. 4. Los planos del cuerpo que aparecen entre puñalada y puñalada de la famosa secuencia de la ducha no pertenecen a la actriz Janet Leigh, sino a la joven Marley Renfro. Ella era una modelo, bailarina y además conejita de Playboy, que también aparece en la película Tonight for Sure de Francis Ford Coppola. Marley fue contratada solamente para dos días, los cuales finalmente se alargaron a siete. El motivo es que, como tenía que rodar desnuda, decidieron colocarle un parche para tapar sus zonas íntimas, pero la constante caída del agua hacía que fuera más difícil grabar. Ella propuso en algún momento quitarse definitivamente los parches, pero el director simplemente se negó. 5. Increíble, pero se necesitaron 70 ediciones para tan solo 45 segundos de la cinta. Si hay una escena que ha pasado a la historia, es sin duda la de Janet Leigh, mientras es asesinada en la ducha. Para esta misma, que tan solo dura 45 segundos, se utilizaron 60 ediciones diferentes. 6. Lo que corre por el desagüe tras la icónica escena de la ducha es sirope de chocolate de la marca Bosco. No, no es sangre, era chocolate. 7. Para que el grito de Janet Leigh fuera lo más creíble posible, se roció a la actriz con agua helada para que sus gritos fueran reales. 8. Alfred Hitchcock decidió que Janet Leigh luciera un sujetador blanco en una secuencia antes de cometer el robo para reflejar así la inocencia de su personaje. Pero después, para las pocas escenas que siguieron de la actriz, su ropa interior era negra. El motivo, bueno, ahora ya era una chica mala. 9. Seis minutos de tráiler. Lo creas o no, la cinta tuvo un tráiler con una duración de seis minutos, el cual acababa con una joven gritando en la ducha. Curiosamente, no se trataba de Janet Leigh. 10. Alfred Hitchcock no tuvo el reconocimiento de la academia. A pesar de tratarse de una de las películas más míticas del séptimo arte, el director se quedó sin un Oscar por la cinta psicosis. Aunque eso sí, tuvo cuatro nominaciones. 11. Famoso por aparecer en todas sus cintas, el director obviamente que no iba a desistir de aparecer en la cinta psicosis, así que hizo acto de presencia luciendo un sombrero de cowboy fuera de la oficina donde trabajaba la protagonista de la historia. 12. Hitchcock prohibió a los espectadores la entrada a las salas de cine donde se proyectaba la película una vez comenzada la proyección. 13. Sin duda, este fue su mayor éxito. Tras su estreno, la película recaudó 15 millones de dólares, convirtiéndose así en el mayor éxito del director. 14. Alfred Hitchcock se atrevió a filmar el primer retrete que apareció en alguna cinta en la historia del cine. Pero no solo esto, el director se dio el lujo de también jalar de la cadena. Ahora sí, ya conoces algunos datos sumamente curiosos de una de las cintas que ha marcado la historia del cine y de la cual se han hecho cientos de parodias en muchísimas cintas. ¿A ti qué te parece esta increíble historia? La verdad es que es una de mis cintas favoritas. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Pero eso sí, ten cuidado al momento de bañarte y abre muy bien los ojos porque no sabes quién se puede encontrar detrás de la cortina. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos mientras yo voy por más palomitas.